¿Qué pasa con el fin de semana? Y un utilitario marca Fiat Fiorino, conducido por Adrián Mucherli, de 28 años de edad, con domicilio en la localidad de Correa. Y como consecuencia del impacto, las personas que circulaban en la motocicleta resultaron con lesiones leves. El día sábado tuvimos un hecho que tomamos conocimiento alrededor de las 11 de la mañana, donde solicitan presencia policial en Tienda Los Amigos, ubicada en Calle Ocampo, a la altura del 1000 de nuestra ciudad. El personal policial al llegar se entrevista con una empleada que manifiesta que había ingresado un masculino en actitud sospechosa, había tomado varias prendas del local. Por lo que el personal policial procede a hacer una recorrida y a entrevistar a este masculino, se lo identifica y se hace una requisa de rigor en el lugar. Y se constata que, bueno, esta persona debajo de su ropa llevaba las prendas que había tomado el local, con intenciones de llevárselas sin abonarlas. Es trasladado a jefatura, es identificado, resulta tener 22 años de edad y domiciliarse en nuestra ciudad. Y bueno, quedó detenido y alojado en nuestra alcaidía. Después también el día sábado tuvimos un hecho esclarecido de robo en esta oportunidad por parte del personal de la Comisaría Tercera de Totora, dependiente de nuestra unidad. El hecho se toma a conocimiento el día 9, a raíz de la denuncia por un hecho de robo en la planta de elaboración de hormigón del paraje Larguía, de la empresa Betomix, donde habían sustraído varios elementos, entre ellos una moladora, una garrafa, una pistola de pintar, caja de herramienta, un grabador y una calculadora. De tarea investigativa realizada por personal de Totoras, se logra esclarecer el hecho, se detiene un masculino de 19 años de edad quien queda imputado del presente. Quedó detenido y se recuperó todos los elementos que habían sido sustraídos en su totalidad.